Oscar Peña adelante del escenario para poder disfrutar, bailar y gozar y disfrutar con toda la gente bonita ahí está, parece de Huancayo ya ahí está con toda la sanidad y los grandes amigos porque aquí está el Príncipe del Pueblo Willy Coronación y los internacionales chicos La Gupia para la Cámara de Yoli Yoli Bin Internacional ¡Ay! ¡Buen! Mira gente viene cercado a Lima ¡Uh! ¡Y todos cerrados chicos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Buenos amigos! Iván Fernández ¡Romar lo cerró! ¡Buenos a Cecho! ¡La gente de Milagro! ¡Buenos a Cecho! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! 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 Oscar Peña, compadre, salud contigo Bueno, vamos a Huancayo Huancayo, Huancayo Se tiene, se mata la moto Bueno, Micheci Pio, mujerita, Micheci Pio Nuevamente tu pancha me conduce ¿A dónde? Una nueva de nada Dame a estar contigo, contigo No hay que tomar para poder olvidarla Oye, a la vara A la vara, que siga tu brinco A la vara, que siga con algo Vení, vení, caminé Porque en esta vida, con los retos de tu espada Toma, lo de tu mamá Toma para olvidarla Solo amigo, por favor Toma, lo de tu mamá Toma para olvidarla Solo amigo, por favor Oye, para Araceli ayudar allá en Perugido Con mucho cariño Para todas las chicas lindas que están aquí el día de hoy Arriba las mujeres Arriba las mujeres trabajadoras, chambeadoras, estudiosas Ahora mi padrino Juan Carlos Cerro Buena Juan Carlos Cerro Vaya De la vara, que siga llorando Toma, lo de tu mamá Toma, lo de tu mamá De la vara, que siga con Dios Por que en esta vida, con los retos de tu espada No hay No va a olvidarla, sea tu amigo por favor No va a olvidarla, no va a olvidarla, sea tu amigo por favor Yolidí, salud Yolidí, no, me cerro Para la señora Giovanna Peña, compañero Mejo Arriba, ahí, ahí, ahí Qué bonitas chicas hay hoy día por aquí La gente de Leticia Los chicos de la cumbia en este escenario Escenario donde el día de hoy es testigo de este cumpleaños De mi compadre Oscar Peña, al lado de toda su linda familia Llega el momento de cantar el tanan tanan tan tan Cuando se lo diga todavía No, no, no De parte de su mamita, de su mamá van a hacer esto Una pequeña, una pequeña Claro, traición de ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video